Cuando la ves caminar Vamos a bailar la murga La murga de Panamá Esto es una cosa fácil Y muy buena pa' bailar Vamos a bailar la murga La murga de Panamá Los muchachos se alborotan Cuando la ves caminar Ay, tú tienes un caminado Que me tienes rastornado Y cuando baila la murga Oye mamita, qué buena estás Y cuando baila la murga de Panamá Y cuando baila la murga de Panamá Y cuando baila la murga de Panamá